El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Eduardo López Mares, habló de la sentencia que fue impuesta a Morena con una multa de 28 mil 866 pesos por la distribución de un periódico que contenía información relacionada con el proceso de revocación de mandato. Resaltó que esto confirma el juego sucio que tiene Morena, un partido que no respeta las leyes, y el cual, dijo, vemos que lo continúa haciendo adelantándose a los tiempos electorales. Derivado de estas acciones que se interpuso por el PAN Guanajuato, dos denuncias que se presentaron ante el INE en ese momento, el pasado 9 de diciembre del año 2022 ya fue notificada la sentencia. La sentencia con el expediente UT-SCG-PE-PAN-CG-83-2022 y sus acumulados, y en esta sentencia se multó a Morena con 28 mil 866 pesos, porque quedó evidenciado que efectivamente hubo una violación a los principios electorales en el proceso de revocación de mandato. Esto confirma nuevamente el juego sucio de Morena. Confirma que Morena es un partido que no respeta las leyes, y el cual estamos viendo que continúan burlándose de la ley. Bueno, pues esto fue precisamente lo que dice López Mares. También recordó que los llamados siervos de la nación repartieron este tipo de periódicos en los municipios de Guanajuato, un periódico con el objetivo de difundir dicho proceso, así influir en las preferencias de la ciudadanía. También este tema dijo que fue presentado en su momento ante el Instituto Nacional Electoral, quien efectivamente fue quien fija esta sanción a Morena de carácter económico. ¡Gracias!